No, estoy grabando. La subo a YouTube. ¡Ay! ¡Andale marroneo! Sí, sí, le pe. ¡Ahí me vas a ver! Los calzones. ¡Ah! ¡Andale marroneo, güey! ¡Ah! ¡Andale marroneo, güey! ¡Ah! ¡Venga, no hay un caleta, ¿está en el suelo? ¡Ey, este es su hueva de bicicleta! ¡Andale, la vieja! ¡Madre! ¡Ara, si! ¡Ara, si! ¡Carna, si yo sí! ¡Vaya con diles a mi marido! ¡Yo, dale, te pierdo! ¡Dos! ¡Cuál pierdo! ¡Echo de tu madre, grá! ¡Dame, la vieja! ¡Sácatela, sácatela! ¡Sácatela, sácatela! ¡Vaya con la vieja! ¡Miserio, güey! ¡Sácatela, te grabó el culo y yo! ¡Ya, te cuento tu madre, que te gusta! ¡La puta tu madre! ¡La zorra! ¡La cotorra con acá! ¡Mira, te grabando en ese momento! ¡Echo tu madre! ¡Es el Philips! ¡Estoy grabando! ¡Pasó oírla a YouTube! ¡Sí!